Métodos de la Psicología Bien chicos, seguimos el curso de Psicología. Vamos a hablar hoy día acerca de los métodos de la Psicología. En el tema anterior hablábamos un poco acerca de la rama, ¿no? Decíamos que la Psicología se divide en dos grandes ramas, rama pura y una rama aplicada. Bien, la Psicología como ciencia, obviamente, utiliza métodos, ¿no? El método científico. La Psicología como ciencia tiene un objeto definido de estudio. Se plantea hipótesis y somete estas hipótesis a una contrastación, a una prueba empírica para poder crear teorías que expliquen el qué, el cómo y el por qué la conducta. La Psicología como ciencia usa básicamente tres tipos de métodos. El método descriptivo, el método experimental y el método correlacional. La palabra método viene de voces griegas. Meta, que significa fin, que significa llegada, término, y odos, que es camino. O sea que la palabra método significa, etimológicamente hablando, método para poder llegar a un fin. Se entiende como un conjunto de procedimientos, temáticos, etcétera, que uno debe seguir de forma severa, de forma recta y responsable para poder llegar a un fin, a un fin determinado. Ahora, todo método es sistemático porque propone un orden, ok, es ordenado. Todo método es ordenado. Hay pasos, hay una secuencia que uno debe seguir de forma responsable, por eso es sistemático. Que trata de manejar y controlar todas aquellas variables que de alguna u otra manera pueden influenciar en el resultado que uno está buscando. Y es crítico porque el método de la psicología se basa en hechos reales, en hechos del mundo natural, ok, en hechos observables, perceptibles, medibles. Y el método de la psicología también es crítico, ¿por qué? Porque va a someter a un juicio, a una evaluación de los resultados. ¿Está bien? Decimos que la psicología utiliza tres métodos. Primer método, el método descriptivo. Su nombre lo dice, describir. ¿Qué cosa es describir? Es enumerar características. En el método descriptivo, el psicólogo no manipula nada. No influye en lo que está estudiando. Simplemente se dedica a observar, a registrar la conducta para luego interpretarlo. Y el método clásico de la psicología es la observación. El psicólogo observa bastante. Esta observación puede estar dirigida hacia afuera o hacia uno mismo. Cuando uno se observa a sí mismo, se dice que está aplicando introspección. La palabra intro es dentro, no dentro. Introspección es observación. ¿Qué es la introspección? Es la observación atenta y sistemática que hago yo de mí mismo, de mis recursos, de mis fortalezas, de actividades. Cuando uno se observa, se evalúa a sí mismo, está aplicando introspección. ¿Pero qué pasa cuando uno se observa a sí mismo? Encuentra cosas que no le gustan. ¿Y qué hace uno cuando encuentra cosas que no le gustan? Miente, disfraza, simula, disimula. Al final uno puede decir cosas totalmente diferentes a lo que uno realmente es. La introspección, si bien es cierto, es el único método directo, porque todos los métodos que están aquí en la pizarra son métodos indirectos y aproximados. El único método directo es la introspección. Pero esta introspección, cuando decíamos que cuando uno se observa a sí mismo, puede engañar. Yo te puedo preguntar, ¿alguna vez has mentido? Tú eres celoso y tú puedes decir que no. Y de repente es un celoso de la patada. Pero entonces cuando uno se observa a sí mismo, puede mentir, puede encubrir. O sea, no es de confianza. Si bien es cierto, es el único método directo capaz de ingresar directamente a tu conciencia, no es de confianza porque la persona puede mentir. Además, no se puede aplicar introspección a niños, no se puede aplicar introspección a enfermos mentales, no se puede aplicar introspección a animales, solamente se puede aplicar a adultos normales. Y este adulto normal miente, disfraza, encubre. Por lo tanto, no es un método de confianza. Este método ha sido superado. El otro método que consiste en la observación, pero ya no de mí mismo, sino de los demás, es la extrospección. Pero hay que hacer una diferencia entre la extrospección y la observación naturalista. La extrospección ocurre en un ambiente artificial, en un laboratorio, bajo situaciones controladas. Cuando yo observo la conducta de los demás en un ambiente natural, en un ambiente controlado, en un ambiente artificial, estoy aplicando extrospección. Pero si yo aplico la observación de los demás en su ambiente natural, de forma espontánea, estoy aplicando observación naturalista. Haz esa diferencia. Una cosa es la extrospección y otra cosa es la observación naturalista. ¿Ok? Muy bien. Otro método bastante usado por la psicología es también la entrevista, que es una especie de situación de conversación entre dos o más personas, pero con un fin diagnóstico. Es decir, la entrevista, la conversación, las preguntas que el psicólogo te hace, no son preguntas simplemente por preguntar, son preguntas que están dirigidas a un fin. ¿Y cuál es el fin? Conocer la problemática que aqueja a la persona. La entrevista. ¿Ok? Otro método bastante usado también dentro de la psicología es la psicometría. Psico es mente y metría metro es medida. ¿Cómo se mide la mente? A través de instrumentos, en este caso, los famosos test psicológicos. El test psicológico también mide lo mental de forma indirecta y de forma aproximada. Ningún test psicológico es directo ni exacto. Todo test es indirecto y aproximado, pero todo test es científico. Y todo test, para ser considerado científico, debe poseer dos características al menos. Todo test debe poseer validez. ¿Qué es la validez? Se dice que un test es válido cuando mide lo que supuestamente debe medir. Si un test ha sido creado para medir inteligencia, debe medir inteligencia y no otra cosa. Si el test mide personalidad, debe medir personalidad. Chicos, este es un test de inteligencia y mide personalidad. Está mal. El test no es válido. El test es válido cuando mide lo que supuestamente debe medir. Y cuando, profe, el test es confiable. Cuando arroja puntajes estables, consistentes, que no van a cambiar. Si hoy día te toman un test de inteligencia y sales con una puntuación de 120 de coeficiente intelectual, de acá a un mes, de acá a 5 años, 10 años, tiene que tener la misma puntuación, no puede cambiar. Si el test está cambiando constantemente de resultados, el test no es válido. ¿Ok? El test no es confiable. No tiene confianza, no es confiable. El test es confiable cuando arroja puntajes estables, consistentes, que no van a cambiar. ¿Está bien? Entonces, voy a juntar todo lo demás. Voy a juntar la psicometría, voy a juntar la entrevista y voy a juntar la observación. Cuando el psicólogo usa la observación, la entrevista y los test psicológicos, está aplicando el método clínico. El método clínico es la aplicación de los test psicológicos de la entrevista para conocer y elaborar un diagnóstico de la problemática que aqueja a la persona. Pero para que el paciente o el cliente pueda confiar en el psicólogo y se puede abrir en el buen sentido de la palabra, el psicólogo tiene que promover en él la confianza, la seguridad, la aceptación incondicional positiva. Este clima de confianza, de amistad, de aceptación, que se crea en esta relación psicólogo-paciente, se llama RAPOR. O RAPOR lo llaman otros. El RAPOR es el clima de confianza, de amistad, de aceptación entre el paciente y el psicólogo. Pero el psicólogo también tiene que tener la capacidad de ponerse en el punto de vista de la otra persona. Sentir como tú sientes, ver como tú ves, ponerme en tu lugar. Eso se llama empatía. Y eso hay que lograr, eso hay que buscar. Hay que buscar la empatía y hay que buscar el RAPOR. Pero lo que uno debe evitar, a toda costa, es la transferencia y la contratransferencia. Es inevitable que en una relación terapéutica no haya sentimiento de por medio. No somos seres humanos y surgen sentimientos positivos o negativos. El sentimiento positivo o negativo del paciente o del cliente hacia el psicólogo se llama transferencia. A veces el paciente ve al psicólogo o su papá o ve con su hermano mayor o su mamá o su enamorada que le engañó, que se dio y desarrolla un sentimiento agradable o desagradable. Pero eso no debe existir. No debe haber ningún sentimiento de por medio, ni positivo ni negativo. Los sentimientos positivos o negativos que surgen del paciente al psicólogo se llama transferencia. Eso no debe haber. Si no, la relación terapéutica se anula, se elimina, no sirve. Y los sentimientos positivos o negativos del psicólogo al paciente se llama contratransferencia. Y eso también hay que evitarlo. Eso no debe existir. No debe surgir ningún tipo de sentimientos positivos ni negativos del paciente al psicólogo, o viceversa, porque la relación terapéutica se sesga, se contamina. Esto es entonces el método clínico. Es un método bastante usado por el psicólogo. Este método fue inaugurado por Freud. ¿Quién es Freud? El padre del psicoanálisis. El otro método también usado por la psicología dentro de los métodos descriptivos es el método evolutivo. Lo usa bastante la psicología evolutiva, la psicología de desarrollo, que está en función al tiempo. El método evolutivo es un método que está en función al tiempo. Si hay presupuesto suficiente y hay tiempo también para estudiar, para evaluar la conducta de las personas, utilizamos un método longitudinal, que es un método que estudia una misma muestra de sujetos, un mismo grupo de sujetos en varios periodos en el tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber, quiero conocer cómo aprenden el idioma inglés los niños del primer grado A solamente al aula A hasta el quinto año secundaria. Todo su periodo de escuela, de colegio, del primer grado, hasta el quinto año solamente al aula A, lo voy a estudiar. Voy a aplicar el método longitudinal. Es decir, una misma muestra de sujetos es estudiado en un largo periodo de tiempo. Método longitudinal. Pero si no hay tiempo suficiente ni presupuesto, utilizo entonces el método transversal, que estudia distintas muestras, distintos sujetos de distintas edades, condición cultural, edad, etcétera, sexo, son estudiados en un solo momento. Ese es el método transversal. Bien, chicos, el otro método que vamos a ver es el método experimental. Decimos que los métodos descriptivos no se manipulan absolutamente nada, simplemente uno se dedica a registrar la conducta y luego interpretarla. En el caso del método experimental, también llamado método explicativo, sí se manipulan variables de manera intencional. Los experimentos, los estudios dentro del método experimental, se dan en un ambiente artificial, en un ambiente controlado, y se manipulan variables intencionalmente para ver los efectos sobre otras variables. ¿Está bien? Entonces, el método experimental es un método en el cual se busca establecer una relación causal, causa y efecto. Se busca establecer una relación de causa y efecto entre variables. Y para ello hay que controlar todas aquellas influencias, aquellas variables, que pueden afectar de alguna u otra manera en esta relación que uno está tratando de establecer. ¿Está bien? ¿Cuáles son los elementos dentro del método experimental? Bueno, vamos a encontrar tres tipos de variables. ¿Qué cosa es variable? Todo aquello que nos rodea es variable. ¿Ok? La ciencia y la psicología identifica tres tipos de variables dentro del experimento, ¿no? Dentro del método experimental hay tres variables. La variable independiente, que es conocida como la causa. ¿Ok? La variable independiente es la causa. La variable dependiente es el efecto. Y estas variables que van a influenciar en esta relación entre la variable independiente y la variable dependiente son las variables extrañas. Un experimento es sencillo. Es simplemente una relación entre una variable independiente, que es la causa, y una variable dependiente, que es el efecto. Si esto es causa de esto. Esto es lo que se busca establecer en el método experimental. Si la variable independiente provoca una consecuencia en la variable dependiente. Pero para que esto sea real, sea científico, sea riguroso, hay que tratar de controlar todas aquellas variables que pueden influenciar en esta relación que uno está estableciendo. Lo que se trata de controlar son las variables extrañas o intervinientes. Son dos. Variables ambientales o variables organísticas. ¿Qué es una variable ambiental? Por ejemplo, la temperatura influye. La temperatura, los ruidos, la iluminación son variables ambientales que de alguna u otra manera van a influenciar en esta relación que uno está tratando de establecer. Pero también hay variables organísticas. ¿Cuál es una variable organística? La edad, el sexo, el estado de salud son variables organísticas. Entonces, en un experimento, el científico, el psicólogo quiere establecer que estas variables sean lo más homogéneamente posibles. De tal forma que se pueda conocer efectivamente esta relación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Cuáles son los elementos dentro del método experimental? La variable independiente, que es la causa. La variable dependiente, que es el efecto. Y la variable que influye en esta relación, que son las variables extrañas. ¿Ok? Pero también hay grupos. Hay dos tipos de grupos dentro del experimento. Un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental son aquellos grupos de personas que reciben la influencia de la variable independiente. Al grupo experimental se le va a aplicar la variable independiente. Y el otro grupo que no recibe la influencia de la variable independiente es el grupo control. El grupo control sirve para comparar resultados. Nada más. Por ejemplo, yo quiero establecer si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico. Ese es mi experimento. Yo quiero saber si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico. La desnutrición sería la variable independiente. ¿Ok? Y el bajo rendimiento académico sería la variable dependiente. Yo quiero saber si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico. Para ello voy a agarrar dos tipos de personas, dos grupos de personas. El grupo de los desnutridos, que va a ser mi grupo experimental, y el grupo de los no desnutridos, que va a ser mi grupo control. Recuerda, yo quiero estudiar si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico. Por lo tanto, agarro dos grupos de personas, los desnutridos y los no desnutridos. Todas las personas desnutridas van a formar parte de mi grupo experimental. Y todas aquellas personas que no son desnutridas van a formar parte de mi grupo control. Y a los dos grupos, a ambos grupos, se le va a tomar una prueba de rendimiento académico. A ambos grupos, se le toma una prueba de rendimiento académico. A los dos, a los desnutridos y a los no desnutridos. Y luego, se comparan resultados. Si todas las personas de mi grupo experimental salieron mal y ninguno de acá salió mal, quiere decir que sí, efectivamente, la desnutrición provoca bajo rendimiento académico. O sea, ¿cuál es el fin del grupo experimental? Comparar resultados. Repito, yo quiero saber si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico. Agarro dos grupos de personas, los desnutridos y los no desnutridos. Y a ambos grupos, le tomo una prueba de rendimiento académico. Y luego, comparo resultados. Si todos los desnutridos salieron mal y ningún no desnutrido salió mal, quiere decir que sí, efectivamente, la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico. Para eso sirve, justamente, el grupo control. Entonces, acá vemos, acá vemos, miren, acá podemos observar que dentro del experimento, si la desnutrición provoca bajo rendimiento académico, mi variable independiente, la causa, es la desnutrición. Yo quiero saber si la desnutrición, variable independiente, provoca bajo rendimiento académico. Mi variable dependiente es el rendimiento académico. Y todo aquello que busca influenciar, afectar esta relación, es mi variable extraña, que puede ser ambiental, puede ser organística. Ambiental, la ventilación, iluminación, la contaminación, el ruido, todo eso influye en esta relación. Y también la variable organística, la edad, el sexo, el nivel de nutrición, el estado de salud, todo eso influye. Y eso hay que controlarlo, son parte de la variable extraña o interviniente, hay que controlarlo. ¿Y cuál es el grupo? El grupo experimental son todas aquellas personas desnutridas. Y mi grupo control son las personas no desnutridas. ¿Ok? Y a ellos se les toma la prueba de rendimiento académico y se compara resultados. ¿Esto qué es? Esto es un experimento. Método experimental o explicativo. En cambio, en el método correlacional, ya no se manipulan variables. Aquí se manipulan variables para ver una relación causal. Pero acá, mire, ya no se busca una causal. Si una variable se relaciona, no se relaciona con una causal. Pero ya no de manera causal. Aquí yo busco una relación de causa y efecto. Pero acá no busco una relación de causa y efecto, sino si hay o no relaciono más. Y esta relación entre una variable y otra variable puede ser significativa, muy significativa, poco significativa o nada significativa. Por ejemplo, yo quiero estudiar si existe relación entre la autoestima y vestirse bien. ¿Hay o no relación? Significativa, muy significativa o poco significativa. Yo quiero saber si hay o no relación entre la autoestima y vestirse bien. O la fidelidad, ir a la misa los domingos, por ejemplo. ¿Habrá relación o no entre ir a misa los domingos y ser fiel con su pareja? ¿Habrá o no relación? Eso es lo que yo quiero establecer mediante el método correlacional. Esta relación que yo voy a encontrar en este método correlacional puede ser directa o indirecta, también llamada positiva o negativa. ¿Ok? La relación que yo voy a establecer, voy a encontrar al aplicar el método correlacional, puede ser una relación directa o positiva o una relación indirecta o negativa. ¿Ok? Recuerda, positiva, también llamada directa. Positiva o directa. Negativa o indirecta. Profe, ¿cómo directa? Si una variable sube, la otra también sube. Y si una variable baja, la otra también baja. Esta es una relación directa o positiva. ¿Y cómo es indirecta o negativa, profe? Si una variable sube, la otra baja. Y si una variable baja, la otra sube. Por ejemplo, yo quiero saber si hay o no relación entre la autoestima y vestirse bien. Esta relación que yo voy a encontrar, ¿será positiva o negativa? ¿Directa o indirecta? ¿Qué dicen ustedes? Habrá relación entre la autoestima y vestirse bien. En esta relación entre variables, ¿será una relación positiva o negativa? ¿Directa o indirecta? Directa, porque a mayor autoestima, mejor se viste. A menor autoestima, menor se viste. ¿No? ¿Están en cuenta? Esta relación será una relación, perdón, directa, ¿no? Directa. En cambio, si yo digo, ¿habrá relación o no entre la borrachera que se toman los estudiantes universitarios los sábados por la noche y las notas del examen de los días lunes? ¿Habrá relación o no? Esa relación puede ser directa o indirecta. Creo que es indirecta, porque a mayor borrachera, menor nota. Y a menor borrachera, mayor nota. Creo yo. ¿Ok? Entonces, los métodos experimentales manipulan variable de manera intencional para provocar una relación de causa y efecto. En el método correlacional se busca establecer una relación no causal, sino si hay o no relación entre variables, nada más. Y lo que yo puedo encontrar puede ser una relación significativa, muy significativa, poco significativa o nada significativa. Y también puedo encontrar, entre las variables, una relación directa o positiva, indirecta o negativa. Recordando que una relación directa o positiva es que si una variable sube, la otra también sube. Y si una variable baja, la otra también baja. En cambio, indirecta es si una variable sube, la otra baja. Y si la otra baja, la otra sube. ¿Ok?